Mucha plata, quiere ganar. Sorteo del Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes. Bienvenidos al Sorteo del Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 9 de julio del año 2024. Un buen cordobés paga sus facturas de servicios públicos en récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 12.207, el número ganador de la noche anterior 25.33. Esta tarde nos acompañan las delegadas del Sorteo del Sinoano, Sheila León y de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competentes. Muchísima suerte a todas las personas que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Recuerde que los resultados de las loterías y sorteos puede consultarlos en nuestra página web www.record.com. Se han detenido las balotas. Primera balota número 2, segunda balota número 7, tercera balota número 8, cuarta balota número 8, 2788 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre ven el sorteo en el municipio de Valencia y todo el departamento de Córdoba. Recuerde, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.